Las informaciones en este momento nos van a llevar hasta la ciudad de Cochabamba donde hubo una pelea. Se tratan de dos hermanas. Lastimosamente el estado de verdad en el que se encontraban terminó en desgracia. La tragedia familiar ocurrió en una vivienda de la zona norte. Según el reporte policial, dos hermanas de 21 y 22 años, por motivos que aún se desconocen, habrían discutido y la hermana menor agarró un cuchillo y atacó a su hermana mayor. Una de ellas ha protagonizado una apuñalada en el pecho de la otra hermana. Lastimosamente en el trayecto y al llegar a ProSalud, la hermana ha fallecido. La presunta autora ha sido prendida por la policía. ¿Estaban en estado de debilidad? Bueno, sí, tenemos conocimiento de que existen algunos indicios de estado de debilidad. Estaban con aliento alcohólico. Entre tanto, el cadáver de la fallecida fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses para la Autopsia.